La palabra es la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor Presidente. Y también de alguna manera le quiero decir gracias a los pares que firmaron el dictamen de minoría, que es claramente un dictamen antiderecho, mal que no les guste a veces que les digamos. Porque lo tengo acá, nada, nada de nada, le mirás por cualquier lado y no dice nada, solo el rechazo, el rechazo, la oposición por la oposición misma. Lo dijo bien recién la diputada Donda. No estructuraron ninguna de todas las propuestas que estamos escuchando acá. No hay nada que diga que van a mejorar la ley de adopción. No hay nada acá que diga lo que mencionaba la diputada Polledo, apoyo obstétrico, la prevención, nada de nada, rechazo por el rechazo mismo. Burgo, que hablaba de la familia papá y mamá que fecundan una persona. Ninguna medida de prevención, ninguna medida que ponga en valor lo que querían proponer. Ese fracaso en el dictamen, que ayer también tuvo consecuencias en los números, es el correlato del fracaso de las posiciones represivas. Lo dijo bien Vicky. 100 años de penalizarnos y las mujeres abortan. Y con este dictamen lo único que van a hacer es que sigan las condiciones de la clandestinidad de la misma manera que hasta hoy. Nada propusieron, teniendo la oportunidad de concretar alguna de todas las cosas que dijeron. Eso se llama hipocresía. Y estamos cansados de que nos juzguen a nosotras sin dar respuestas. Nosotros tenemos un dictamen de consenso que hubo que acercar posiciones donde yo estoy por la legalización y quería derogar el Código Penal entero. Todos esos artículos que son el último delito de género, con estigma de género que queda de las épocas de las carretas. Otro diputado, como el diputado de Mendiguren, no comparten esa posición. Es más, personalmente están en contra por sus valores morales y hemos escuchado otras intervenciones. Pero entiende que no se puede seguir hipócritamente con la clandestinidad. Por eso decía, tuvieron todas las oportunidades y lo único que hacen es el dedito acusador y querer ponernos en las hogueras. No se los permitimos porque el feminismo es un fenómeno, la ola verde que ha venido para quedarse. Y lo vamos a interpelar siempre, acá y cada vez que nos fallen en la construcción de agendas que amplíen los derechos de las mujeres. Mirando el dictamen, dicen que las estadísticas serias, después que nos discutimos 500.000 abortos, sí, 500.000 abortos, no. En los tramos donde fundamentas, dicen que no es un debate serio porque no hay cifras. Claro que no hay cifras si es clandestino. Necesitamos la legalidad para tener estadísticas. Y con esas estadísticas poder construir la prevención, saber por qué abortan las mujeres, porque cada embarazo no deseado no es como dicen acá, que porque alegremente nos emborrachamos y no ponemos la bombacha en la cabeza. Es porque hay situaciones de violencia o violaciones que las pagamos con nuestras vidas y con nuestras decisiones que nos desapoderan. Otro tema que también dicen, bueno, lo dicen claramente por ahí, hay un párrafo del dictamen de la fundamentación que dice los textos de los proyectos, los nuestros, desenmascaran su verdadera intención, que se instale en el debate y en nuestro ordenamiento jurídico el derecho al aborto para el goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sí, señores, tenemos derecho a tener la misma sexualidad como la ejercen los hombres. El feminismo es esa idea radical de que las mujeres también somos personas y tenemos los mismos derechos sin distinción de género. Pero lo peor es que violan más de la mitad de las convenciones internacionales que garantizan el acceso a las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos. Porque como se dijo acá, no somos una incubadora, no tenemos por qué tener hijos si salen de embarazos no deseados. No tenemos por qué negar el derecho a nuestra sexualidad. Peleamos por el derecho de las mujeres a decidir con soberanía en todos los órdenes de su vida. Y hoy acá, por ese derecho a que la maternidad no sea una imposición, que sea una libre elección. Por eso, si una quiere tener un hijo, dos hijos, no tenerlo. Si vas a tener ocho hijos y no sos marugotana, que no te acusen de que te embarazaste interesadamente por un plan. Pero también defendemos la ley de fertilización asistida, porque esas posiciones fundamentalistas que fueron rechazadas en la convención constituyente del 94, impedirían que podamos tener esa consagración del derecho a la maternidad por vía del avance tecnológico a los que tenían imposibilidades de su biología. Por eso estamos acá discutiendo y decirles que este dictamen construido, ojalá que tenga el resultado que se merece y que los números preanuncian. Por las mujeres y por la calidad del debate democrático, si no se vota conforme a presiones y miedos. Termino contándole, señor Presidente, que se acercaron unas pibas, pibas de mi movimiento, pibas de peronistas, pibas que se van a los barrios, que no es que las pobres no vienen, militan en los barrios, en los barrios donde el Estado no llega, en los barrios que están, que los médicos y los maestros son corridos por el fenómeno de los narcos y el crimen organizado. Y ahí se quedan nuestras compañeras, organizando ollas, organizando talleres productivos, organizando consejerías, para que las mujeres que pasan los abortos no lo hagan solos y no tengan que pagar con su saludo a su vida. Una de esas pibas, me contaba el lunes, a los 13 años le tocó abortar. No había conocido el peronismo ni el feminismo todavía. Un aborto con misoprostol que terminó en un baño químico de una plaza. Eso va a pasar si votan en contra de este dictamen. Van a seguir condenando a esas pibas, a esa soledad y a esa monstruosidad de no tener cómo recurrir cuando le fracasa la sociedad y le fracasan los mayores que deberían cuidarla. Último trago. Así que quiero, permítame, esta revolución de las hijas, esta María Verde que protagonizamos, permítame despedirme con un poema que me parece dirigido a todas las feminacidas. Están lloviendo mujeres, un vendaval de polleras, risas, lágrimas, banderas, desafiando a los poderes. Claro que le pateamos la estantería al patriarcado. Están lloviendo mujeres, se asustan las tradiciones, las viejas en los balcones no se mojan de mujer, no se animan a coger sus nuevas obligaciones. O votamos para el futuro, o dejamos que nuestras hijas sigan padeciendo los prejuicios en las épocas de las carretas por las que nuestras abuelas y bisabuelas no podían administrar su patrimonio, resolver con quién se casaban, ni votar. O están a la altura de los tiempos, o el tiempo los juzgará. Trabajamos en la memoria de Néstor, de Evita, porque nos queremos vivas, porque nos queremos libres, porque nos queremos soberanas, también desendeudadas. Anticonceptivo, no, perdón, educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. El tiempo es hoy. Gracias, señora diputada.